El día de hoy se le está haciendo la desinfección a la unidad de transporte que hace vida en el municipio cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro gobernador Marcos Torres y el alcalde Erick Ramírez. El día de hoy se alumbra con vela de cera para que en su mesa no caiga gotera.